qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a su canal méxico es potencia un canal que si no te has suscrito pues qué esperas aquí solamente tratamos temas sobre méxico y miren este lote es para un proyecto muy interesante que muy seguramente ya le salió en la miniatura y que hay que aclarar que no es humo pero es un proyecto que no está ni totalmente digamos propuesto pero mucho menos es un proyecto que no se vaya a realizar o sea está como en una en un intermedio y aquí por ejemplo vemos parte de lo que es el proyecto realmente es espectacular tiene unas torres diferentes a las que se han estado haciendo también en américa latina y tiene además un conjunto de torres que la complementan esto estaría cerca a puerta de hierro en guadalajara y no tendría nada ya que envidiarle a ninguna otra ciudad de méxico latinoamérica o del mundo realmente porque tendría una apariencia mucho más importante miremos por ejemplo esta última de estas torres a pesar de que también se les desconoce altura nombre o localía final pues lo que sí se tiene muy presente es que son torres muy modernas tienen un prototipo realmente altamente envidiable por muchísimas ciudades que quisieran tener joyas arquitectónicas como ésta así que mis amigos si les ha gustado ya sabes qué hacer y hasta la próxima